La maestra Daniela Pagua explicó qué es el ayuno intermitente y cuál es su utilidad, a propósito del II Seminario de Orientación Profesional, organizado por la Escuela de Nutrición en la UBAC. Se empezó a estudiar al ayuno intermitente como una posible viana terapéutica para poder tratar todas estas enfermedades asociadas a la inflamación crónica, la obesidad, etc. Ayuno intermitente o intermittent fasting es un modelo nutricional, es decir, se refiere a una estructura nutricional, un modelo en el cual se establecen ciclos regulares entre ayuno y alimentación. El ayuno intermitente se refiere a los ciclos que torna este ayuno con base en los ciclos que torna la alimentación. La especialista en nutrición explicó algunos beneficios, aplicaciones y consideraciones para el ayuno intermitente. Otro de los beneficios que se le ha atribuido al ayuno intermitente es el mantenimiento de los ciclos ciudadanos. El ayuno intermitente mejora la resistencia del estrés y también nos ayuda como un factor de señalización de plasticidad sináptica de las neuronas. Algunas aplicaciones clínicas del ayuno intermitente son las siguientes, obesidad y diabetes meditos. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, el ayuno intermitente mejora múltiples indicadores de salud. Es importante que la dieta no contribuya a continuar el estrés que per se ya la propia enfermedad produce. Para que el ayuno intermitente tenga los beneficios de los que estamos hablando, durante los periodos de alimentación aún se tienen que cubrir las leyes de la alimentación. ¡Gracias!